Hay que ser valiente para dejar a las 99. Hoy el Señor nos pone la parábola en la que dice ¿Quién deja a las 99 ovejas si se va en busca de la perdida? Pues eso todo lo tenemos en el corazón y nos parece una cosa preciosa. Fíjate, hay que salir a por la oveja perdida, aquella persona que está más lejos de Dios. Pero hay que ser muy valientes para dejar a las 99. ¿Por qué? Porque con las 99 está el calor, está el gusto, está la comodidad, está la comprensión que te reconozca, que te quieren, que tú eres alguien, que tienes un sitio, que tienes un puesto. Y dejar todo eso no siempre es fácil. Por eso muchas veces nosotros, los sacerdotes, tendemos a acomodarnos, tendemos a vivir en las cosas que tenemos en la parroquia, ya tenemos bastante trabajo y no salimos a por más. Vosotros tenéis que exigirnos, tenéis que exigirnos en que dejemos a las 99 y vayamos en busca de la oveja perdida. Y yo, nosotros, tenemos que exigiros a vosotros que dejéis las comodidades de vuestra casa, de vuestra familia, de vuestro trabajo, de vuestro ambiente social y vayáis en busca de la perdida. ¿Por qué? Porque ahí, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, está el Señor en medio. Y a veces nos olvidamos que el salir en busca de los pobres, que el salir en busca de los necesitados, que escuchar a las personas que están lejos de Dios, que intentarlas acercar fuera de nuestro ambiente, fuera de donde tú estás cómodo, eso forma parte de la voluntad de Dios. Porque es muy fácil decir que es precioso dejar a las 99 y salir en busca de la pérdida. Pero ¿quién es el valiente que las deja? Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!